Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este candado alemán, un candado vintage, como podéis ver, fabricado en Alemania, tal y como pone aquí, no veo marca o modelo, pone dos vueltas, creo que esto significa que tiene dos vueltas de cierre y dos de apertura, pero bueno, está cerrado, no tengo la llave, pero no he conseguido darle dos vueltas, ni para abrir ni para cerrar, he estado investigando un poco el mecanismo, y me ha sorprendido cómo funciona, y es por eso que he decidido hacer un vídeo, primero por si alguno de vosotros está intentando abrir uno de estos, por si os puede servir lo que yo he visto hasta ahora, y segundo, si vosotros tenéis más información acerca de este tipo de candados, pues os agradecería que la comentaseis, bien, para cerrarlo he visto que puedo hacerlo únicamente con este tensor, el mecanismo es una pieza de arrastre que no está atrás, está adelantada, y el accionamiento es con una sola gorja cargada muelle, que esa sí que está detrás, la gorja está por detrás del tensor, normalmente metemos el tensor y trabajamos las gorjas por delante de él, en este caso la gorja está detrás, con lo que meteré el tensor, y tendré que ir con el palpador por detrás e intentar levantar la gorja para que permita que avance el arrastre, es un poco más complejo, más caótico, porque no sé exactamente lo que estoy tocando, estoy buscando, intentando levantar esa gorja para que deje el espacio libre, y con el tensor jugando adelante y atrás hasta que me deja avanzar y lo consigo abrir, está solo dada una vuelta, como os digo, por aquí veo más elementos, pero no sé exactamente cuál es su función, ahí hay un bulón muy prominente, veo chapas, no sé si son guardas, no sé si tienen que ver con la segunda vuelta y son independientes las vueltas, una va con un arrastre, otra con otro, la verdad que no lo sé, me extrañaría, pero quería mostraros un poco cómo consigo abrir el candado, e incluso vamos a intentar cerrarlo y ver a través del agujero una vez que hayamos apartado el arco, vamos a intentarlo, voy a meter el tensor, fijaros, ahí estoy tocando la gorja cargada a muelle, oís como chirría, voy a buscar el tensor, ahí está, es un poco complicado agarrar este candado, vamos a ver cómo puedo hacerlo para que veáis algo, y ahora voy a meter el palpador, voy a ir por detrás del tensor, y voy a intentar buscar palpando dónde está esa gorja cargada a muelle, que no es nada fácil, daros cuenta que estoy trabajando en oblicuo, con lo que, al girar, la punta va donde quiere, vamos a ver si está bien colocado ahí y ahora vamos a ver si consigo levantar el muelle vamos a ver porque no estoy consiguiendo encontrar la llave tiene una guarda al final de la llave, con lo que la llave no está llegando atrás del todo, no he visto ninguna llave de este tipo de candado, con lo que no sé exactamente cómo es, es difícil saber qué elementos mueven una gorja y qué elementos simplemente salvan una guarda, vamos a ver por qué no estoy consiguiendo encontrar esa gorja cargada a muelle, ahí está, ahora la estoy tocando, ahora está girando, vamos a ver, tengo que distensionar en ocasiones para volver a buscarla, que se vuelva a mover, distensionamos, ahí está, ahí he conseguido que se mueva, y girar el conjunto, no sé si se ha visto, vamos a ver ahora lo que os estaba comentando, fijaros, aquí tenemos la gorja cargada a muelle, es esa de ahí del fondo, es muy gruesa, y este sería el arrastre, hay una chapa en medio de los dos, lo que voy a intentar ahora va a ser meter el tensor, y con una parte mínima, con el canto del tensor, mover la gorja cargada a muelle, y con la otra parte del tensor, vamos a ver, con esta parte de aquí mover la gorja cargada a muelle, y con el resto mover el arrastre, y así con una sola pieza a la vez hacer el movimiento de cerrar el candado, eso no se puede hacer para abrirlo, lo he intentado un montón de veces, vamos a ver, ahí, dejadme que palpe hasta encontrar los elementos, vale, no se había cerrado, abierto del todo, ahí está, ahora estoy tocando la gorja cargada a muelle, podéis ver ahí cómo se mueve, voy a intentar pellizcarla únicamente con el canto, y a la vez atrapar el arrastre, se me escapa, ahí ha dado un pequeño movimiento, vamos a ver si la pille otra vez, quizás eso sea las dos vueltas, no lo sé, ahí no, tengo que ir más al límite, ahí parece que lo cojo, ahí está, y ha avanzado un poco, vamos a ver, ahí está, al pasarlo por segunda vez, se cierra, ahí lo tenéis, ha cerrado, habría entrado dentro de esta pieza del arco, y ya no se podría abrir el arco, y ahora para abrir, ahí estaría moviendo la gorja, ahí estoy en el tensor, voy a apartar porque si no, no veis más que tiembla todo el conjunto, y ahora vamos a ver si consigo... ahí está, ahí lo estoy moviendo, ahí lo estoy moviendo, y ahí ha ido, esta vez ha ido mucho más fácil, bien, lo que quería mostraros es cómo el arrastre está antes que la gorja cargada muelle, lo cual es un problema cuando la llave es hueca, porque queda nuestro tensor delante de la gorja que queremos mover, nos dificulta el movimiento, y lo que no sé es si estos elementos anteriores al arrastre son simplemente guardas, o intervienen en la segunda vuelta, la verdad que no lo sé, pero bueno, es un candado que venía cerrado, y he conseguido abrir con esto que veis aquí, bueno, no sé si os habrá parecido interesante, no me he resistido a contároslo, un candado vintage de Alemania, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias!